Y en teoría estamos en directo. Si es verdad, podéis ver la nueva interfaz de Twitch que es hermosa, es bella, es maravillosa. Simplemente es... Es muy cutre, tío. Da igual, la hice yo y a mí me gusta. No lo sé, a mí me gusta. Como los fetiches. A ver, ¿estamos online? ¿Estamos online? Sí, estoy diciendo a mí me gusta. Genial, vamos allá, Dark Souls, me cago en la leche. No sé qué tengo que hacer ahora exactamente. A ver, en teoría, para ir a el DLC, tengo que ir a los archivos del duque. Así que vamos a ir a Norlondo. Vamos a ir a Cámara Princesa, Norlondo, Norlondo. Vamos a ir a Norlondo y en Norlondo debemos... ¿Qué debemos? En Norlondo debemos ir por la puerta aquella oscura y ahí están los archivos del duque. En los archivos del duque hay que encontrar un trasto, algo de un golem. No me acuerdo, hay que matar un golem y te da un collar o algo así. Y después hay que ir a matar a la hidra, a las profundidades... No, al jardín tenebroso. Matas a la hidra y ahí aparece un señor. Aparece un golem dorado y el golem dorado abre a la... Que te abre el portal para... Hola. ¡Madre mía, no te lo esperabas! Ahora, vámonos. Pues ahora, en teoría, esto está abierto. La esta aquella que vimos... Que... Bueno, esto sí. Esto por aquí están los archivos del duque. Míralo, está abierto. ¡Madre mía, qué miedo! Hay esta sed del descamado, que no lo vamos a matar... Porque en cuanto me dé un colgante de no sé qué. Es el colgante de no sé qué. Te lo da un golem, no sé qué golem ni qué. Te lo da un golem... ¿Eso qué es? Empezamos bien. Llegamos y ya, al fondo ya, te encuentras a alguien que parece... ¡Que es un jabalí! ¡Es un porco roso! ¡Hola, jabalí! ¡Qué mono eres! ¡Uy! ¡Me caguen! Tendría que haberte golpeado. ¡Muere, bicho! ¡Malo, malo, malo! ¡Uy, vamos! ¡Como los tanques! Vale, esos archivos... El jabalí no respawnea. Debo entender... Quiero entender. A lo mejor ahora sí. Porque... ¿Otro, en serio? Vale, entonces... Entonces sí que respawnearán. Dios, no estuneas, eh. Bueno, es un cerdaco. No puedo pedirle pelas al olmo. ¡Oh! ¿O qué era? ¡Yelmo de jabalí! ¡Uh! O sea, que es mejor. ¿Te imaginas? No hay nada mejor que Yelmo de jabalí. ¿Dónde está? Aquí, 26. ¡Qué guapo! Archivos del du... No me lo dicen. No me sale nada de que estoy en los archivos del du... Que debería hacérmelo, ¿no? En plan de... ¡Hola! Estos son los archivos del du... ¿Qué? No toques las cosas de tocar. Te pones ahí a leer. Llegas a hacer el descamado. ¿Qué hace yo leyendo? ¿Por qué? Yo que sé. Es un libro. Vale, tenemos una palanca. Un giroscopio. En teoría... ¡Oh, mío! ¡Ay! Me lo puedo cargar. ¡Ostras! Pues no le va a gustar nada al dragón. En teoría... Uy, aquí hay otra palanca. El mecanismo no se mueve. Será un atajo, ¿verdad? En teoría el... El sed del descamado se volvió to' loco. Al... Venirse aquí a estudiar. Eso nos dijo la chica aquella de la hoguera. Así que es un dragón loco. Y es un dragón traidor. Es un dragón sin... ¡Eh! ¡Oh! Espérate. Un poco el triqui, ¿eh? ¿Tú qué eres? ¡Uy, vale! Me he cargado un golpe. Vale, vale. Vale, no se... No se cubre, parece. Vale, ojo. No me quiero que me des... Ninguna flecha. ¡Uy! Hay dragones. Dragones magos y arqueros. Vale, un golpe. ¡Eh! Ese es el golem, ¿verdad? Ese es, míralo. Este golem tiene lo que quiero. Pero allí hay un mago de estos que potencian a los enemigos. Que es el que había en la catedral. Que de cerca no es nada. De cerca lo mato y ya está. ¡Oh! Espada recta de cristal. Pero de... Está mirando el giroscopio, ¿verdad? A ver, tú. La vamos a tener, claro. La vamos a tener, ¿eh? Te lo voy avisando. Que la vamos a tener. ¡Uh! ¡Uh! La tenemos. Vale, vale. Ojo. No me has dado nada. Vale. Pues en teoría tú me tienes que dar un colgante. O tú. A lo mejor era otro golem. A lo mejor era otro golem diferente. Pero era algo así, ¿eh? Era un golem. En plan de... Hola, soy golem. Vale. En teoría esto una vez que te acercas ya está. Un golpe. Ya está. Qué problema. Uy, no hay nada por ahí. No es una escalera para coger libros. ¡Es un libro flotando! Madre mía. Este lugar es magia pura. A ver, que me dais mucho asco los arqueros. Pues seguro que quitáis un montón. Más de lo que deberíais. Oh, un alma. Esta gente está hecha de cristal. Está como... Está cristalizada. Vale. Pensaba que podía romper las sillas y todo esto. No sé, tío. Si eres un dragón, ¿por qué tienes esto aquí tamaño humano? ¿Quién estudia aquí? Aquí estudia más gente, ¿eh? A mí no me vengan... Tengo uno de humanidad, pero... ¡Uf! Que vengan, que vengan. No vienen, ¿verdad? Hay uno tirando flechas para este lado. ¡Muy mío! Y dan un montón. Bueno, de momento vamos a ir a ver un poco por encima. Vale, aquí no hay nada más. Parece, no he visto ningún camino ni nada. Ahí hay una niebla. Esto no es nada. Hay mucho libro, nada más. Sí, no, yo, sí. Aquí... El conocimiento es poder. Esto, en teoría, es bueno. Porque la cadena... No, espera. Si la cadena terminaba en abierto... Es bueno, ¿verdad? Sí, es bueno. Nunca me acuerdo. Titaneta tilitante. Eso es bueno. Bueno, no creo que lo voy a usar porque es para armas mágicas. ¿Puede ser? Sí. Porque es para armas mágicas. Sí, ahí hay una palanca. Vale, que hará esto subir. Sí, vale. Va a matar a esta gente primero. Ahí. Ahí está. ¿Son dos arqueros? Sí. Me gustaría tener un escudo. Ay, vaya. A ti te he calado. ¿Tú qué tienes? Tiritante. Madre mía, cuánta dan, ¿no? Ah, vale. Pensaba que teníais arcos. Bueno, si no teníais arcos. 800 almas por bicho. Esto es... Abierto. Pero abierto hacia afuera. Lo sabía. Vale, abierto hacia afuera, enemigo. Madre mía. Está nervioso, ¿eh? Ahí está. Fuera. Ya pasó, ¿eh? Dame lo que me tienes que dar. Escudo caballero. Cris. De cristal. ¿Estos? Me hacen caballero de cristal. Hombre, no sé qué tipo de cristal se gasta aquí la gente, pero el cristal es debilucho. El cristal es caca. Vale, no vamos a subir esto al 10. Hay dos palancas. No se mueve. El mecanismo nunca se mueve. De la de al lado. Esta subirá para arriba. Madre mía. Sef, ¿tú esto cómo te lo cruzabas todos los días? En plan de... Tú no cabes. ¡Uy! Una pared de hielo. Fue a Fred, ¿eh? Madre mía. ¡Hielo o cristal! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, es un caballero! ¡Señor! ¡Señor, se me relaja, eh! ¡Señor! ¡Señor, señor, señor! ¡Que se me relaja! ¿Ya está? ¡Mierda! ¿3.000 almas? ¿Nada? ¿No das nada? Ah, vale. Pensaba que este era un enemigo. ¡Uy! ¡Un bicho de tiritante! ¡No! ¡No, no, no! Ni se te ocurra escaparte. Tú, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, vale, vale. Esto es antiritante y azul o verde. Pues desaparece, ¿no? Se van y desaparece. ¡Qué rabia me da todo esto! Vale. Había una niebla abajo, ¿verdad? ¡Una polla como la manga un abrigo! ¡Pero qué haces aquí! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué haces? ¡Maldito! Ven aquí, que te reviento. ¡No puedo subir! Ven aquí, que te reviento. No puedo llegar hasta él, ¿eh? Me va a matar. No lo sabía que estaba aquí, tío. Yo qué sé. Me mata. ¿Y yo qué sé que estaba aquí? ¿Tan pronto? ¡Qué rabia! Bueno, una humanidad, 22.000 almas. Bueno, no pasa nada. Capullo, flor verde. Capullo. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hablas? ¿Dónde estoy? ¡Me ha metido en otro sitio! ¡Me ha metido en otro sitio! ¡Te reviento! ¡Me ha metido en otro sitio! ¡Qué asqueroso! ¡Me ha metido en una celda! Perdón, señores. ¿Sabían? ¿Me indican la salida, por favor? Señores. La salida, por favor. Caballeros. La salida. Me ha cerrado. ¿Por aquí? ¿Qué, tío? ¿Me ha metido en una celda? ¿Puedo transportarme? Sí, ¿verdad? Supongo que podré. ¡Qué asqueroso el chef! Pues nada. Me voy a teletransportar. Esta doña está muy aislada. No se puede teletransportar. Pero qué asqueroso. Que yo no quería venir aquí. Que yo quería ir al otro sitio. Al sitio aquel. ¿Qué he hecho? ¡Uy! Hombre serpiente. Y ABC en la torre. ¿En serio? ¿He matado al... ¿En serio? ¡Uy! Animación. ¿En serio? ¿Había gramolas en esta época? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué me da miedo! Responden a la música. ¿Son hombres serpientes normales? Sí. No parecen más fuertes ni nada. En teoría tu espadón es muy bueno. Para pasarse el juego. Vale. ¿Por aquí hay algo? ¿O qué? Eh, una escalera. Hacia arriba. Me doy algo. Ahí está mi celda. En teoría es abajo o arriba o dónde voy. Abajo están los trastos esos. Y arriba es que no veo nada. Una puerta. Vamos a bajar. Vamos a ver primero esta sala que viene, que viene, que viene eso. ¡Morí! ¡Ay, son mierda! Bien, gracias. Pensaba que eran más fuertes. Ah, vale. Que puedo abrir todas las celdas. Y encima que te libero. Seth, no soy quien para decir cómo tienes que tratar a tus prisioneros. Pero si se encierras con armas... A lo mejor... Pueden matar desde fuera al... Al carcelero que lleva la llave. Y liberar a todos los prisioneros. Oye, voy a ir puerta por puerta a ver qué hay. Uy, esta está cerrada. Qué miedo al sonidito ese, eh. A ver, sal. Sal, no tengas miedo. Ahí está, venga. ¡Jope! Mi arma es muy grande para darle. Es un genio pequeñito. Mi arma es muy poderosa para darte. Es muy grande para darte. Uy, perdón. No te he visto. Si es que es verdad. Me da igual que me ven. O sea... Uh... Aquí se lía, ¿verdad? Toma. Tú tienes algo. Escudo, lágrima, caduceo. Llave extra. Archivo prisión. Vale, aquí tenemos otra bicha de estas. No podemos matarla a través de... Vale, con la llave extra a lo mejor puedo abrir una que había aquí arriba. Esta no. Una que había un poco más arriba. Que no me ha dejado abrirla antes. Esta es. Ah, algo habrá aquí. Gran alma y valiente caballero. Ya está, solo eso. Vale, ok. Me está poniendo muy nerviosito esta música, eh. Pero el bicho de la gramola estaba arriba. A lo mejor tengo que ir arriba. Arriba está el bicho de la gramola. A ver, tú. Vaca bicha. ¡Tú! Feo. Fea. Parece una mujer. Creo que eres una hembra. Pero no sé. Mejor me precipito, ¿sabes? No sé. Esa cosa parece pinta de hembra, ¿no? Que es una... Apreciación tal vez un poco... Basada en estereotipos. Y tal vez no menos sexista. Pero sí, tío. Eso parece en hembras. Yo eso lo veo y digo... Esto no tiene pene. ¡Muere! Sed, colega. Vaya basura de defensa que tiene. De verdad. Me has matado tú porque me has tenido que matar, eh. Por nada más. Aquí hay algo. En plan de algo. Aquí no hay nada. Sece el descamado. O sea que se supone que tenía que matarme, ¿no? Que no es... Que yo haya... No me atacan. ¿Está llorando? ¡Está llorando! Ah, a ti te voy a dejar en paz. En el fondo hay algo. ¡Uy! ¡Eh, Logan! ¡El sombrero! ¡Eres un mierda! Pero tú no estabas en el santuario en las de fuego. O sea... Te has venido aquí a estudiar y te han atrapado. Voy a matar a estas dos que... Estaban llorando. ¡Ay! Siguen vivas. Son más fuertes. ¡Morir! Eran milagre, luz solar, refle... ¿En serio? ¿Erais gente? ¿Erais personas? A lo mejor no tendría que haberlas matado. Eran súper buenas o algo así. Vale, o sea, tiene que haber una llave para sacarte de aquí. ¡Buf! Eres un mierda. Siempre te quedas atrapado. Vale, tengo que acordarme de que Logan está aquí. Tengo que acordarme, ¿sabes? O lo mismo te dejo ahí para siempre y ya está. ¿Qué te parece la idea? Aquí está la gramola. ¡Eh! Hombre serpiente. ¡Madre mía, cuánta vida me ha quitado! ¡Quita! Voy a morir. ¡Uy! Me he salvado. Soy un genio. De los tanques. ¡Estate quieta! ¡Hombre ya! Entonces, ¿ahí arriba qué había? Arriba había una... Tienes que ser por aquí. Este es el camino principal. ¿No? Parece. ¡Ah, no! No puedo ir por aquí. Lo he abierto sin mirar. Llave, puerta, torre, archivos. Vale. O sea, vale, bien. Aquí viene la llave. Vale, vamos a ver si podemos abrir a Logan. Y vamos, guardamos en la hoguera. Respauneará todo esto, pero me da igual. Mientras no te pongas a... Mientras... Esas bichos... Esas bichas... Esas cosas... No... Sí, spawnearán otra vez. Intuyo. En Dark Souls todo respawnea. Estas dos no... Estas dos seguro que no. Mierda. Cantaba un poco. ¡Ah! Me duelen los dientes. Me han hecho limpieza vocal hoy. Bucal, perdón. Bucal. Nucelar. ¿Esto por qué está aquí? La palabra es Nucelar. Ay, mía. ¿Cuántos libros predeterminados? Y el sete este tiene tiempo a leerlos, eh. No, no. Al trabajo no le dedican mucho tiempo. ¡Qué rabia, tío! Yo quería matar a la... A la hidra hoy. O sea, en plan de... No hacer los archivos del duque. Pero parece ser que son obligatorios. Nadie me lo dijo. ¡No! No me deja teletransportarme. Porque dice que la hoguera está muy apartada. O sea que entiendo que voy a tener que pasármelo todo. Aquí está la hoguera. No puedo subir de nivel. Y habéis reaparecido. Mágicamente. Ahí estás cubierto, eh. Asqueroso. Ahora no. Ala. Eso lo habéis comido. Y ahora tú. Ahora tú, ahora tú, ahora tú. Sí, 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 sí. Lo que tú me digas. Aquí había unos tíos. Vamos a ir por aquí. A lo mejor es por aquí. O sea, madre mía. Esto es muy grande. ¿Cómo llegas a los libros de arriba? ¿Cómo llegas ahí arriba? A ese libro. Ese, ese, ese libro de ahí. ¿Cómo lo coges? ¿Te imaginas al bibliotecario? Oiga, perdona. Quiero coger ese libro. Ay. Ah, vale. Está en la puerta. Torre de archivos. ¿Cuál? Ese de ahí. Ay. Pues va. ¿Sabes quién va a ir a por él, no? Ahí. En la biblioteca. Uy, perdón. No te he visto. Uy. Maldito, es que... Pero ¿cómo quitan tanto? Las flechas. Señor. ¿Qitan un montón? Son fuertísimas. Sí. Uy. Perdón. Ya me voy. Qué asco. Hay uno ahí arriba. Sí, hombre. Ponte a bailar tú. Este bustea a los enemigos. Se pone a bailar. ¿Dónde estamos? No, tío. Que dais mucho asco. En serio. Quitáis un montón. Tu arco es súper poderoso. Ah, vale. Esto es aquí. Pero pisos intermedios. Estoy intentando... Voy a intentar visitarlo todo. Ir muy poco a poco. Para no dejarme nada. A lo mejor ya me puedo ir. En plan de... La cosa está en que no voy a recuperar mis cosas. Pero si se hace el descamado, sigue ahí. Espérate. Uy. Perdón. ¿Dónde estaba el mago? El gigante mago ese. Qué pesados, tío. Madre mía. Madre mía, pero qué pesados. ¿Me debería poner Swailander con un escudo? Con el escudo podría... Con cualquier escudo me bloqueo todo, ¿eh? Podría. Pero lo voy a hacer. ¿Cómo llego ahí enfrente? No, el enfrente no se puede llegar. Ah, esto a lo mejor girará la escalera para... Bueno, a ver. Vamos a ir muy poco a poco. ¿Aquí hay algo? No. Pues había otro mago, ¿verdad? Me suena. Ah, vale. Ahí está el otro mago. Hola. Das mucho asco, ¿lo sabías? ¿Te lo ha dicho alguien alguna vez? Tú, que no tienes otra cosa que hacer. Cuando... Hombre, a estos al menos tienen un poco de sentido. Porque cuando no te están... Cuando no estás tú cerca para matarte... Tienen libros para leer. Uy, ¿de dónde sales tú? Amigo, ¿qué pasa? Me ha salvado la columna. Vale, por ahí creo que no se puede bajar. Al menos estos tienen libros para leer. Pero, ¿qué hacen los otros tíos? ¿Nada? No. Me la llevo. Ah. Voy a morir porque me quedo sin estos. No. Ah. 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 Supongo matarlas a todos, tío. Esto es... No. Iba a decir esto es aquí. Pero es que no sé dónde está. Eh. Me han dado una humanidad. Eh. ¡Madre mía! Que eso no es una flecha. Que eso es un... ¡Me maté con la flecha! No tengo ningún tipo de protección contra la cercanía, ¿eh? ¡Madre mía! Me han matado con las flechas. Que asco. No quería venir aquí. A la guarida esta. Pero bueno. ¡Jope! Me ha tocado. A la parriba. ¿Vais a subir? A los hombres serpientes, ¿no? Gracias. Me ahorráis mucho papeleo. Quiero recuperar mis trastos. Y en teoría, los tíos magos, esos que bailan, no respawnean. Creo que debería ponerme a Swailander a una mano. Porque creo que los mataría también. Sí. Ya está. Incluso si me valía dos golpes, me vale. ¡Me vale! Ya tengo muy subida. Ya está, ward. Volvemos al escudo. Hombre, se va a notar un poco la falta de... ¿En serio respawneáis? ¡Que no toques! ¡Ha desaparecido! ¡Ay, qué tío! ¡No! Voy a morir. He puesto las te... ¡Oh, no, 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 no! Se me ha activado lo de la tecla. Por pulsar muchas veces un botón. ¡Uf! Me la he comido. Ya está. Gracias. Es muy cómodo. Mmm... Dos golpes. ¡Chst! ¡Uuuh! Más. Tres. Bueno, uno a estos. Creo que me convence por lo del escudo, ¿eh? Vamos a ir un poco más. Esta parte nos la vamos a pasar más tranquilo. Más de tranqui. Más... Vamos poco a poco. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Esto girará esto, ¿verdad? Es escalera, ¿verdad? Sí, míralo. Para que vengamos aquí. Ahí, aquí y al otro lado, abajo. Vale, aquí no hay nada. Ahí hay un señor... ...que nos tirará... ...sí. Ah, pero nos da igual. Dos golpes, por si acaso. Vale, aquí tampoco había nada más que ese hombre. Por aquí no hemos venido. Mis cosas tienen que estar por aquí. Más o menos el esquema de este sitio lo tengo en la cabeza, pero... ¡Uf! Ah, tenemos al mago ahí. Mmm, aquí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Aquí no hay nada que hacer. Pues nada. Vamos a girar la ruleta. Y vamos... ...arriba, en teoría. No puedo bajar. Como tal... Bueno, sí, puedo bajar, pero por ahí. Por esta sala. Cuando gire la ruleta. Porque no veo... Bueno, no hemos venido por aquí. ¿Eso es una puerta? No. Esto no es... Aquí no hay puerta. Esto es muy grande, ¿eh? ¡Bueh! Cofre. Mmm... Esto no es malo. Titanita de editante. Me da un poco de igual la titanita, la verdad. Sí, te sube cosas, pero... Ya es que... Uy, aquí está. Te lo digo, Seth, en serio. Si te quieres leer todos estos libros es una muerte. Más que nada porque no puedes leer. ¿Cómo lees? ¿Cómo lo haces para leer? Uy, que hay dos. Esto es fuerte, tío. Un Switlander. Vale, por aquí. Por aquí he muerto, en teoría. No, esto... Aquí no hay nada. ¿Entonces? O sea, en plan de que aquí arriba no hay nada. Solo hay esta puerta, ¿no? De transición, de una zona a otra. O sea, hay que ir para abajo. No, pero por aquí no he ido antes, ¿no? Sí, 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 sí. Me he ido antes, por aquí. No, no, no. Sí, no, no, sí. No, no lo sé. Me he perdido. Espera. Me suena que aquí había un hombre. Sí, míralo. Sí, míralo. Ya me he situado, más o menos. Más o menos, creo que es donde estoy, pero el mago da mucho asco, tío. Me mata. Madre mía, las lanzas esas de magia, tío. Me dan mucho asco estos tíos. Antes lo mataba todo de un golpe, ahora me cuesta tres. Vale, aquí estoy más o menos a salvo. ¿En serio me ha dado? Bueno, la opción de stunear todavía sí existe. Vale, aquí no hay nada. Vale, ya me acuerdo de ti. Ahí detrás hay uno mío, vale. Vale. Muere, 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 muere. Buf, pues de stune voy más o menos igual que la otra vez, eh. Es que los magos, tío. Dan mucho asco. No. Oh, me la he llevado. Vale. Teóricamente por ahí está mi... La obera, ¿verdad? ¿Puede ser? Que esté donde creo que estoy. Me gustaría saber cómo voy a pasar por aquí. De verdad, me gustaría mucho saberlo. Vale. Ojalá puedo hacer que la flecha de uno... La flecha de uno puede dar a otro. Se aleja. Ya, pues los tengo los tres juntos. Vale. Ahí tenemos al mago. Ah, desaparecido. Vale. Uf, estos sin el colmillo de hierro son muy duros. Me cuestan más. Sí que estaba roto el... La espada del hombre este. Ahí estás, eh. No voy a poder bloquear mi... Tu ataque con mi... Con mi... Pero vámonos. Hay una hoguera justo... Justo, justo, justo aquí. Si puedo llegar... Y ahora mataros. Vale. Ya está. Uy, los cuerpos. Ay, no había... No había... No tengo estos. Ostras, qué bien me ha venido. Bueno. Pues ya está. Uy, el golem no reaparece. ¿O no era aquí? No, aquí estaba los... Aquí estaba el cerdaco. Que no reaparece. Pues... Yo no puedo irme de aquí... Si no cojo lo que se supone que tenga que coger. Voy a seguir de momento el plan... Soy lander escudo. Ah, mira. Sí que ha aparecido el golem. Vale, venid. Poco a poco. Ahí faltas tú. Tenemos ahí un mago. Que asco de flechas, en serio. Vale. Son como zombies. Se ven zombies. Tiene que ser ese, ¿verdad? Tengo que... Tengo que... Que farmeármelo a este tío. Uh, me ha dado la magia. Antes había tanta gente. Lo que pasa es que antes me eran más fáciles. Ya me están dando la paliza de mi vida. No huyas, asqueroso. Por favor. No me hagas ir a por ti. Vale. No podía hacerte ningún... Como pega este hombre. Tiene que ser ese el que te da el escudo, seguro, ¿verdad? El escudo de la... El trasto. Sea cual sea, te lo tiene que dar él. Yo creo que vamos a volver al estilo... Un garrotazo porque el... Porque es que hace más, o sea... Es que me es mucho más rentable. O sea, me refiero... Me han quitado mucho más. Que la otra vez que lo he intentado. Vale, ya está. Vamos a volver. Que sí, que está bien lo del escudo y tal. Y algún día me pondré escudo. Pero no será hoy. Me pondré eso. Escudo con... Escudo y el garrote este. Pero como tenga 50 de fuerza. Me pondré el escudo de Havel y la manaza. Entonces ya seré Havel la roca intocable. Ah, ya está. Se acabará. Me pasaré el juego así. ¡Win! Ha vuelto Havel. Havel era amigo suyo. Amigo de Win. Ya está, tío. Es que mira qué cómodo. Ni comparación. Me propongo algún día pasarme el juego en... Destreza. Con la Uchi Katana. Es el arma de destreza por excelencia. No, es la mejor arma de destreza, creo. La mejor arma, ¿no? La Uchi Katana era... Mejorada al máximo. Era muy buena. Ahí, me ha dado. Ya está. Es que no me molesta tanto que me deis... Ahora. ¡Mierda! Por suerte no se ha dado mucha cuenta. El hombre este... ¡No! Me ha matado. No da nada, ¿eh? ¿No será este golem? No puede ser que tengas que farmeártelo. ¿Para qué he perdido, por cierto, las 20.000 almas de antes? Ok. ¡Qué rabia! Uy, vale. Hay que ya hacer esto. Para bajarlo, ¿no? Sí, vale. Pues no tiene que ser ese golem. Es que ahí vienen muchos y claro, cada uno te quita un poquito, entonces... Pero entonces... Pero entonces... ¿Ahora dónde estoy yendo? ¿Dónde es? ¿O qué? Tengo que estar los archivos del duque hasta que un golem me suelte un collar, eso lo sé. Ya está. Y es... El golem tiene esa forma. A lo mejor es un golem concreto. En plan de, hola, ¿soy el golem que te suelta las cosas? A lo mejor no es eso. No es que te lo dropee un golem, es que lo suelta un golem. Que está en cerrar una celda o algo así, yo qué sé. Por teorizar, ¿sabes? Más que nada. Es absurdo lo fuertes que son los zaqueros. Son muy fuertes. ¡Mira eso! Me quitan más que los espadazos. ¡Bueh! Espada recta esa. Hay que tener cuidado porque aquí jugando me ha matado el otro. Está por aquí. Ese de ahí. Madre mía, el mago. No es pesado. Y au, me ha quitado toda la vida. Ya está, dos toques. No tiene que ser este. Seguro que no. Segurísimo que no es. Tío, en el este era tan fácil. En el otro sitio aquel era tan fácil. En la parroquia de los no muertos. La primera vez que vine aquí me lo pasé con los ojos cerrados y ahora me está costando bastante. Puedo bloquear con la esta, pero me quitan un poquito. A ver si me quitan un poquito. Si bloqueas con el arma. Vale, curamos. Y a ver, ¿qué hay que hacer ahora? Es que no sé bien... Porque me ha matado Seth y no recuerdo cómo llegar a dónde me ha matado Seth. Ah, pero porque ya no está el trasto este. Aquí había un trasto y con el trasto he subido. Pero ya no hay palanca para llamar al trasto, ¿verdad? ¿O sí? He subido con la palanquita. Pero ya no hay, ¿verdad? Me ha matado a él y yo a él, ¿no? A veces no me quita nada. Antes me ha quitado todo. No lo entiendo. No me hace la pena hacer el golpe fuerte, porque le quita lo mismo. O sea, todo. Ya está, sin estos. Madre mía. A lo mejor soy muy débil para esta zona. Es una posibilidad. A lo mejor tendría que mejorar el... ¿Sabes? El trasto este. La bobera. ¿Me sale ahora decir trasto? Estoy que no paro diciendo trasto. No digo más que otra cosa. O sea, no digo otra cosa más que eso. Que no me mientas. Madre mía, el rayo mágico, tío. ¿Cómo pega? Vale, o sea, antes hemos subido arriba directamente. Y ahora no podemos hacer eso. Porque Seth... No lo permite. O sea, porque hemos perdido la... Voy a morir, tío. Muero. Muero. Hasta luego. Tendría que curarme. No me queda Estus. No me queda Estus. No me quedan Estus y hay un mago y un arquero mínimo. Al mago no sé llegar. Porque allá arriba no puedo llegar. Bueno, sí. Sí. Podría. ¿Podría? ¿Podría? Creo que podría. Porque tengo dos de humanidad. Podría subir la... La hoguera. Para no arriesgarme... Para arriesgarme a no perderlo. Podría incluso subir la hoguera y ya está. No veo al mago. Si no, la otra opción es venir aquí. Gracias, señor. Madre mía, gracias. Gracias. Y vamos a anular hueco. Sí, porque dos de humanidad no van a ningún lado. Prefiero subir... Mejorar esta hoguera y ya está. Y ahí avivar. Es que me iría de aquí. Pero es que igualmente tengo que hacerlo. Así que nada. Ala, ya está. A diez. Diez frascos. Muy bien. Benditos sean. Ahora en serio. ¿Por dónde? Uy. Perdón. No os he visto. Soy humano, por cierto. Va a durar poco. Ok. No puedo apartar esa silla. Puedo tumbar hidras. Pero no apartarme a silla. ¿Por qué? A saber... A saber... Bendita esa hoguera, eh. ¿Dónde está el del arco, tío? No está aquí. Está arriba. Aquí no hay nada. Y aquí está... Mi prisión. Mi prisión. Mi prisión era aquí, ¿verdad? No. No, mi prisión era arriba. Mi prisión era uno más arriba. No, otra vez he vuelto a pulsar el botón, tío. Pulso demasiadas veces el... Shift. Y me activa lo de las teclas y me saca de la partida. A saber por qué. No sé por qué. Ya está. No hay problema. Tengo espadas de estas. Qué pena que no pueda vendérselas a la serpiente. Es enfado conmigo. ¿Por aquí hemos venido? Sí. Sí, que hay un mago. Y enfrente está el otro mago. Pero no sé llegar enfrente. Porque la escalera esta está puesta así. Y ahí enfrente tampoco puede llegar. Es por ahí, seguro. Míralo. Hay una salida. O algo parecido. Pero ¿cómo? Tendría que subir un piso arriba. Será eso, ¿no? Subir uno más. Tiene pinta de ser eso. Subir uno más. Vale, girando esto. ¿Puede ser? Se me ocurre. Sí, ahí hay una puerta. Uy, ha fallado. Qué suerte. ¿Qué haces? Por aquí. Vale. Y ahora, en teoría... No. Bueno, podría saltar. Como los hombres. Pero... ¿Será así? Sí, estoy por saltar como los hombres. Y si no es así, pues ya veremos. Ché au. ¡Ja! Tu magia no sirve. Prepárate a morir. ¡No! ¡Qué asco! Voy a morir... Como una perra. ¡Ja, ja, ja! No puedo moverme. Ahora. Maldito sea. Flujería de internet. Ahí el mago. ¿Por qué se ha parado? Madre mía. Le ha dado muchas veces a Shift. Para marcar el objetivo. Quiero marcarlo, pero no sé a qué distancia. Esto está... Esto es bueno. Hechizo. Escudo mágico fuerte. Madre mía. Ojalá pudiera usar hechizos. Vale, pero en plan esto. No puedes llegar de aquí a ningún... O sea... Estos dos pisos de aquí. Que se llega con la escalita esta. No hay forma de llegar a ellos. ¿No? Yo he llegado... Uy, va niebla. Yo he llegado porque he hecho... He saltado. Pero sí, estos pisos no hay forma de llegar a ellos. ¿Verdad? O esa escalera no la había visto. ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? Qué tonto soy. No, vale. No, 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 no. Que no, que no. Ah, vale. Sí, bueno. Uf. A saber. Hay una niebla por un lado y por el otro lado está esto. Vamos a echar un manojo de llaves. Por los dos lados. A ver, a un lado hay una... A un lado está la niebla. Y a este está esto. Ya sabes lo que es. Hola. Un momento. Oye, este juego no se puede posar. Te puedo reventar con fuego. Pues a las piromancias puedo usar el escudo. ¡Muere! La primera piromancia es útil en ocasiones. Por ejemplo, este tío que no va a ningún sitio. ¿A dónde desciendo? ¿Hasta luego? Pero por el otro lado hay una niebla. Vale, ¿y qué? Espera, ¿eso de ahí es una niebla? No es una niebla. O sí. Es una niebla. Niebla o descenso. Vamos a ir por la niebla. No creo que haya voz. No me suena ningún voz aquí. Salvo Seth. Espera. No, 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 no. Ay, te quería tirar. Pero te estás liberado. Ah, no. Si no es niebla. Me cago en la leche. ¡Eh! ¡Eh! Aquí está la prisión. Me cago en. Me ha quedado muy loco, ¿eh? Ah, claro, pero la... Pero, claro, pero he girado la... No. No la he girado. No. He tenido siempre esto aquí. Vale, sí, he tenido esto siempre así, pero no, no, lo he tenido girado. No sé, ya se... Ya me ha... La cabeza me ha explotado ya. Este sitio es demasiada información, demasiado complejo. No... Mi mente... Mi pequeñita mente no alcanza... Ah, no. Lo siento, no puedo. Es por aquí. Entonces, este es el único camino. Yo estoy conven... A que esto me va a abrir una puerta. Estoy convencido... De que yo leí que había un golem en la fortaleza de Seth. En la fortaleza de Seth, no. En la... Uf, me voy a tener que ir yendo ya, ¿eh? El directo debe ser muy corto. Porque tengo que irme a cenar. Con duques. Y un amigo. Sí, dime que esto me va a abrir aquí. Para que tenga la hoguera al lado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tengo la hoguera al lado. Sí. Wonderful. Un arquero ahí tirando. A saber por qué. Vale, vámonos. Yo no tengo que volver a hacer eso nunca más. Ni siquiera me ataca nadie. Ala, ya está. Vámonos. Uy. ¿Hay alguien? Este es bueno. Titanita azul. Maravilloso. Uy, he roto un jarrón. Perdona. Me tengo que ir yendo ya, ¿eh? Pero quiero jugar, tío. Madre mía, te he hecho esto un desastre. Esto es bueno. Es el yelmo del... Del mago. El yelmo, el... Sí, el este del mago. Este. Llave Zelda T archivos. Vale, para Logan. ¿Esto es una escalera? Oh, pues puedo ir a por Logan ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se ha salvado. No has hecho daño. Perdona, pero el mando blazo lo has llevado. Madre mía. Escudo, lágrima, cauceo. ¿Qué tenemos aquí? Eh, un cofre. Que es bueno. Piedra prisma. 20 piedras prisma. Vas, piedras prisma. ¿Quieres piedras prisma? Toma piedras prisma. Eso es lo que lo tiras y te dice la altura de un sitio. Me da a mí... Es que va a estar aquí el dragón, ¿verdad? Ah, no. Hasta luego. ¡Ah! ¡Ah! El golem. El golem. ¿Es ese? Es el golem dorado. ¿Qué se me dijeron? Ven aquí, pinche puto. Madre mía, cuántos hay. Es que venga uno, que venga uno. Tú tienes un amuleto. ¡Para mí! Espera, que te he perdido de vista. Ahí estás. Tú. Tú tienes un amuleto. Relaja, ¿eh? Relájala. Relaja. Calmao, ¿eh? Eh, señor. Se me relaja usted. Me va a dar. ¡Oh! No me ha dado. ¡Inútil! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Ah! ¿En serio? ¿La hija de Sigmeyer? ¡Claro, lo he visto! ¡Por ahí anda, por ahí! No tienes tú el colgante, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me ha dado! ¡Tengo que ver más guías! ¡No me ha dado! 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 ¡No! ¡Oh! 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 Maestro de esquive. Voy a buscar realmente dónde está el bicho ese, porque si no... ¡Que te mueras! ¡En teoría te lo suelta un golem! Pero he salvado a la hija de Sigmeyer, a la hermana, a la prima, a la hija de Sigmeyer, pero... ¡No sabía nada de que Sigmeyer tenía una hija! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, muere! No ha muerto. Ahí estamos. Seguro que lo soltáis vosotros, asquerosos. Estoy convencido, vale, va. Lo soltáis vosotros, seguro. Hombre, que no. Lo soltáis segurísimo, que lo tenéis por ahí alguno. Ahí está la chica, la hija de Sigmeyer. ¡Qué mona! Me ha explotado la cabeza cuando he visto a esa mujer, ¿eh? ¿Tú? Tú que estás aquí apartado que parece que nadie te vaya a ver. ¿Tú eres el inicio del DLC? Pero esto es para entrar en el DLC, ¿eh? Por cierto, si no lo sabíais. Artorias del abismo. ¡Hala! ¡Qué largo más... ¡Qué brazo más largo tienes, hijo! ¡Ven para acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cuánta vida tienes! ¡Ahí! ¿Este? ¿Esto de aquí es un colgante? Yelmo cristalino. ¡Oh, mira! Es el... Yelmo del... Caballero ese que me ha atacado antes. Es que me jugaba tanto a que lo tenéis alguno de vosotros. Mira, como no voy a hacer nada más en este episodio... Vale, tengo que ir ya. Voy a matar... Voy a mataros a todos. ¡Ay! Me la comí. Bueno, tú también. ¡No! ¡Titanita azul! No es el... Colgante. Es que es un colgante. No lo he cogido, estoy seguro. Lo sabría. Lo habría visto. Lo tenéis alguno. Esto es una caverna. ¿Estará aquí sed el descamado? Lo tenéis alguno, segurísimo. Vaya que sí lo tenéis. Es que me lo juego todo, a que lo tenéis vosotros. El último que mate lo tendrá. ¿Ahora he de matar a todos? No sé si es diferente. Se ve diferente. Vale, queda este. Y allá a lo lejos, no sé si es otro o el... O la hija de Sigmayer. ¡No! ¡Oh, te vi! A mí no me la coláis. Lo tenéis vosotros. Mira, ahí queda uno. Este. Lo tiene este. Mira, si la tiene... Si lo tiene, veréis. Si lo tiene, hago una cosa. Si no lo tiene, no lo hago. No sé si leí mal las instrucciones. No me enteré bien. ¿Logan a lo mejor lo tiene? Es por ahí, en teoría. En fin. Hueso regreso, hueso regreso, hueso regreso. Le podemos comprar más a la mujer de... Le podemos comprar más huesos regresos. ¿Y dónde está? Tengo que preguntar. Es un colgante. ¿Pues si voy a subir un nivel? 7.000. 7.000. No lo voy a subir. ¿En objetos? A lo mejor lo he cogido sin querer y no me he enterado. No. Estaría en todo caso en... No. En todo caso estaría en llaves. ¿Por qué es una llave? Ascua, llave celda... Celda, llave puerta, llave anexo... Aquí está Logan, ¿no? Estas celas pueden cerrar infinidad de doncellas. Pero ahora está casi vacío. Supongo que habitantes conserran la cordura. Aunque los errores están a distancia extremadamente cercana. Doncellas. ¿Veis? Las... Las... Las serpienticas esas... Eran tías. Eran mujeres. Doncellas. Vírgenes todas. Eso es mentira. No hay vírgenes. Las espadas de cristal. Tienen que ser muy buenas. Flecha de asesino de dragones. Armaduras a Tutiplen. Uy, la del cristal. Es buena, ¿eh? Para... Y no tengo más... Uy, tengo el anillo puesto, el de hierro oxidado. ¿Sí? ¿Por qué? En fin. Pues lo vamos a dejar justo aquí. No sé cómo... Lo buscaré, lo buscaré. En plan de buscarlo en internet. Pero me da rabia. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. ¿Dónde estará mi colgante?